Brigadas de la empresa agropecuaria Nazareno apoyan la poda de árboles en las principales avenidas de San José de las Lajas, capital de Mayabeque, como parte de las acciones que se realizan para disminuir los daños que pudiera ocasionar la depresión tropical ETA por el territorio. El Grupo Económico Social está haciendo un grupo de acciones dirigidas sobre todo al funcionamiento de los servicios médicos, los servicios necrológicos, el tema de la alimentación, hemos estado incidiendo en que las panaderías, el caso de la venta de la canasta básica, que hoy nos quedaba un número de personas que no habían podido todavía comprar la canasta básica, se decidió extender el horario de venta de los establecimientos de comercio, en este caso las bodegas, las panaderías están funcionando hoy. En el casco urbano, los consejos populares norte, sur y vega, se decidió por el consejo de ofensa establecer un solo punto de evacuación, a partir de que hoy la mayor cantidad que nosotros tenemos de personas evacuadas siempre se hace de manera concertada y se dirigen hacia casas de vecinos o familiares. Brigadas de la UEB de Acueducto y Alcantarillado también apoyan estas labores mientras se alistan los centros de evacuación en el territorio. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.